Hey buenas que tal aquí jugando a su lado y te doy la bienvenida a mi canal y vamos a continuar con Shining Force Como recordarán pues habíamos estado enfrentándonos a diversos ejércitos de Ghaz, uno de los generales de los demonios Y pues por fin llegó el momento en el cual le enviaron a que viniese a por nosotros, a que nos ataque definitivamente él El demonio le dijo o acabas con Bowie o no regresas Así que no le quedó de otra que enfrentarse a nosotros Este mapa puede ser algo confuso y ya verán por qué la defensa que tengo es una brutalidad Que a esta altura me peguen uno es imposible, o sea, a ver no es imposible que a esta altura quizás te pegan 20 Pero claro que yo no he subido a mis personajes a nivel 20, sino que los he subido a nivel 40 Y luego les he hecho la mejora de clase Aún así contra Ghaz no hay que confiarse Ya que este tiene una característica especial y es que ataca quizás dos o quizás tres veces en un solo turno Y claro, él ataca con magia Y la magia no la frenamos con la defensa Ahí está a lo que me refería, aparecen estas rocas explosivas Vamos a eliminar primero este Vamos a por el tirador oscuro ¡Hasta luego! 70 de daño One shot Meter un one shot a esta altura de la partida es impensable Vamos ahí, Sheila Que por cierto, me faltó mencionar un par de cositas Que en esta ocasión las dejaré para... Para la parte final del vídeo En un... ¡Ciento tres de daño! ¡Ay no, Sara, vístete! Y no lo digo por... Por el atuendo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Lo que acaba de pegar Sara Vamos ahí a Slade ¡Hasta luego! Como pueden ver llevo unas armas... Pues... Especiales Ese arma es difícil de conseguirla Que acaba de utilizar Slade Por ejemplo Fryha está utilizando una vara Que cada turno le recupera dos puntos de magia Dos puntos mágicos por turno Está muy bien la verdad Es cierto que este ataca a distancia Vamos a por el dragón blanco ¡Uy! Se quedó a uno ¡Ja, ja, 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 ja! Se quedó a uno de vida Pues acaba con el trabajo ¡Ya! Regresó al equipo Ya regresó al equipo Rick Estamos muy bien la verdad En cuanto a equipo Ok Creo que puedo ignorar las... Las rocas, ¿no? ¡Ay! Sinvergüenza ¡Toma de nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien A ver... Peter acaba con el nebulinoso Si atacas a las rocas Pues... Al momento de quitarles toda la salud Explotan Y al explotar Pues en un área bastante grande A su alrededor Hacen un... Un buen daño Como una magia Ahí está Esa es la magia Explotó Y es un área bastante, bastante grande ¡Oh! También le pega a sus aliados O al menos a las rocas aliadas Son bastante lentas Así que supongo que puedo ignorarlas levemente Voy a quitar esta de aquí Igual Va a explotar Pero bueno ¡Bomba! Ahí está Le hice el doble de la salud de la roca Son buenas para farmear Así que si... Si tienen que subir la experiencia Al nivel de su personaje Pues está bien ir a por ellas también Pero siempre con cautela Vamos por aquí Slay se mueve una brutalidad Vamos por acá Bien Acomodémonos Bien Ya tengo a... A Peter y a Rick Bien posicionados Eh... No Bowie no lo puedo exponer tanto Porque es el líder Y no quiero que Gasp Ataque con sus magias Uy 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 Hielo 4 Miren lo que pega ¡Wow! 62 de daño Es una completa brutalidad No me ataques al mismo Uf Menos mal que no lanzó magia De la que me acabo de salvar Y aún así Con el ataque normal Me pegó 8 de daño Es mucho Es mucho daño Necesito curar Quien sea Quien sea Necesito curar Sea carna Sea... Sea fraya ¿Lo que pega qué es? No pensé que cuerpo a cuerpo Con el ataque común Fuese a pegar tanto Esa roca de ahí Me va a causar problemas Bien Eh... Por si acaso Voy a curar a... A Chester No quiero que me lo derriben Quisiera pegar la Gasp Con... Con Zara Pero es que 89 puntos de salud Pueden hacer la diferencia Entre que caiga en este combate Y que... Que sobreviva Bien Ok No me hacía falta Y podía ir a por él Vamos a usar Aura 4 Con carna Lo antes posible Pongámonos a tope Ahí estamos Todos los puntos de salud Que haya perdido Hasta ahora Se recuperan Ahora lo va a tener complicado Aún así Dos frees Creo que acabarían Incluso con Chester Que tiene mucha salud Buen trabajo Carna Ahora vamos a por él Mmm... No llego Tampoco le puedo tirar nada Mmm... Vamos a acercarnos Nada más Mmm... ¿Quién tiene mucho daño? Una es Zara Pero no llego hasta Zara Así que voy a potenciar a carna En el caso de que pueda atacar Quizás debería haber potenciado a Rick No tiene tanto ataque Wow 42 de ataque Entonces debe tener como 120 de daño Vamos a por Gasp Directamente Que es el líder Y también el peligroso Debido a sus ataques Con sus ataques de Freeze Nos puede causar muchos problemas Así que lo atacaré Con todo lo que tenga Raijin 2 Venga Crítico 35 de daño Muy bien Quisiera frenarlo ahí Bien Este para atacar Me conviene atacar desde aquí A por él Tenga 49 de daño Quizás si llego a acabar con él Quizás si llego a acabar con Gasp Vamos Toma ya No le quiero dar ni un turno más Ya vimos lo que es capaz de hacer en un solo turno Mis trampas Mis trampas Esto es el fin Tengo que Tengo que escapar Ahí está todo moribundo No sabe ni para donde va No Os lo juro Dejadme ir No pretendemos matarte Y más Si te has quedado sin poderes Lo sé Vete Yo Os lo agradezco No olvidaré ¿Dónde crees que vas, Gasp? ¿Recuerdas lo que te dije? Tenías que conseguir traerme la joya de la oscuridad que Bowie posee Has fallado Ahora pagarás con tu vida No, se lo ruego, no Zeo no tiene piedad alguna Tidita Hara lo mismo con nosotros y perdemos contra él Tenemos que hacer todo lo posible para que eso no pase Muy bien Combate importante contra Gasp Y resuelto bastante, bastante fácil, digamos Por el entrenamiento brutal que hemos tenido anteriormente Hoy culpable ¡Ey! Ahí está Lemon He matado a mucha gente Para los demonios Esta culpa es demasiado grande como para afrontarla ¡Tengo que morir! Pero era un vampiro ¡Ey! ¡Limon se ha suicidado! No, saltar desde un barranco no puede matarlo ¡Limon se ha convertido en un vampiro inmortal! Pero estoy seguro que la caída no tiene que ser muy agradable ¡Pero Limón! No puedo creerlo Quiero morir, pero no puedo Ya, Limón Tranquilo Limón, si en lugar de querer auto Auto-inmolicionarte Te pones a chambear Ayúdanos para acabar con los malitos Creo que no hay nada más oculto por aquí, ¿no? Es un piano bonito ¿No tocas? Parece que una puerta se ha abierto en algún lado Linda melodía, por cierto ¿Dónde puede ser que se haya abierto un pasajito? Ah, creo que ya me hago idea No es aquí, ¿verdad? Creo que el pasaje que se abre no es exactamente aquí Pero por si acaso voy a echar un vistacillo Creo que es en otro sitio que se abre un pasaje al tocar el piano de ahí A ver... Ah, no, aquí está Ah, parece que al final los demonios han encontrado la puerta secreta Tengo que dar tiempo a la gente para que escape El cura toma un objeto sagrado ¿Qué hace? Piensa que somos demonios ¡Qué demonios más poderosos! Mi artefacto no les afecta Ah, disculpe, pero no somos demonios No te creo Pero nosotros no ¿Hermano? Chas, han encontrado la puerta secreta He intentado expulsarlos con este artefacto sagrado, pero no les afecta Entonces es porque no son demonios Solo los demonios vendrían a este lugar tan peligroso Tienen que ser, pues, demonios ¿Les has preguntado? ¿Cómo explicarlo? Vinimos a Grancial, estamos aquí para luchar contra los demonios ¿Grancial? ¿De verdad? ¡Genial! Es una noticia excelente ¿Es usted el señor Astral? Sí, lo siento, pero... ¿Nos conocemos? Me llamo Chas, soy hijo de Howell ¿Se acuerda de mí? ¿El hijo de Howell? ¡Oh, Chas! Sí, por supuesto, qué gusto verte ¿Qué haces aquí? Vine a Jill para continuar con el trabajo de mi padre ¿Podrías responderme algunas preguntas? Lo intentaré ¿Qué quieres saber? Ah, sería genial contar con tu ayuda Podéis utilizar la sala que hay debajo Muchas gracias Es usted muy amable Ok Y ahora estamos aquí ¿Ya le puso al tanto? ¡Wow! Vuestra historia es... Tremendamente complicada Entonces, según he entendido Sion ha resucitado ¿Y... ¿Él es la fuente de todas estas catástrofes? Sí, así es Tenemos que encontrar la espada sagrada Creo que la vi en un libro Si era ella... Pero... No me acuerdo Es importante Dejadme un momento Meditando de lado a lado ¿Era este? No, no lo es ¿Y este? Parece que ahora sí lo encontró ¡Sí, lo tengo! ¿Es ese el libro que buscas? Sí, pero... ¿Pero qué? La parte más importante no está Ha sido sustraída ¿Quién podría haberla tomado? Maldición No tenemos la clave del enigma No del todo, señor Astral Tenga fe en Bowie Ha sido elegido por los dioses Sí, Peter tiene razón Bowie es nuestro líder Bowie, tenemos que encontrar la espada sagrada Y también la puerta de la torre La leyenda no habla de ti Pero nosotros sí que creemos en ti Tienes que creer en las joyas Y en sus poderes Ah, Bowie ¿Te importa que vaya con vosotros? No, Chas Tienes que continuar con tu trabajo Sabía que diría algo así Pero al fin y al cabo Si Seon revive No podré seguir con mi trabajo Además Como historiador que soy Me gustaría Ver al rey de los demonios Chas nos seguirá De todas formas Peter tiene razón De acuerdo Chas se unió a la Shining Force Nuevo compañero de aventuras Qué emoción No estamos de excursión, eh Vamos, Bowie Un libro La torre antigua Necesitamos Llegar ahí Pero necesitamos Esa espada Legendaria Para poder acabar Con Theon Ok Rapid Chicken No, Quick Chicken Que diga Creo que eso subía La agilidad No la movilidad ¿Y tú qué te cuentas? Que hay de nuevo, chico Te garantizamos La calidad de nuestros productos Menos mal que me sé el diálogo Ni tiempo me dio Ah, pero solo traes objetos Nombre A ver Chas es Mago Chas Mago Por aquí Hechicero Tiene Fuego Hielo Creo que aprende Algunas habilidades Interesantes luego Bien Subamos por aquí Y sigamos con nuestra aventura Pero se nos está alargando bastante el vídeo Este sigue en su etapa Ah, ahí está Señor Astral Bowie Bowie, espera ¿Puedo unirme a vosotros? Ah Podéis confiar en mí Soy un hombre nacido para el combate Además, como sabéis Quiero morir Moriré luchando por una buena causa Si me dais la oportunidad En Galam Es un héroe muy reconocido Creo que sería buena idea Que viniese Limón, por favor Ven con nosotros Nos serás de gran ayuda Limón Y la venta de humo Más grande De los videojuegos Limón Cuando yo era pequeño Pensaba que era brutal Como en el combate Oh, gracias Sé que podré enfrentarme Al rey de los demonios Ah Sigue soñando Limón Sigue soñando Yo pensaba Que era súper fuerte Mira Si Sin la espada oscura Tiene 47 de ataque Con la espada oscura La espada oscura A nivel 19 Tiene 97 Y le baja la defensa Más todavía Voy a necesitar Otra hacha De las que tengo Guardadas por ahí Tengo entendido Que Guespa Ha sido exterminado Todos Los grandes Demonios Han sido derrotados Salvo Odai Esta es nuestra oportunidad De obtener los puestos Estoy seguro De que si Dios nos ascenderá Si conseguimos Llevarle la joya Mirad Hola Están llegando Genial Bienvenidos A vuestra tumba Pues bueno Vamos a Dejar el combate Por aquí Y vamos a mostrar Un par de curiosidades Que me faltó mostrar Al inicio Al inicio Al inicio De la grabación Ay a su lado Bien Aquí podemos utilizar La piedra seca En ese punto En específico Para secar Esa parte Y de ese modo Poder pasar por aquí Para que queremos Venir aquí Queremos venir aquí Por esto Si vamos por esas escaleras Llegamos hasta este herrero Bienvenidos a la casa Del enano artesano Podemos forjaros Armas especiales Y traerse los materiales Adecuados Que tipo de material Tenéis Y por ejemplo Aquí si le damos Mi trilo Nos va a dar Armas Muy buenas Que son las que utilizo En el En el combate Así que No se olviden De venir por aquí Y de traer la piedra seca Con ustedes También Justo después De conseguir A Genial Como uno de los Miembros del equipo Podemos venir aquí Bordeando El sur Y vamos Lo más al sur Que podemos Y tenemos Esta aldea Donde Soldados de gala Uy Tenemos esta escena No Esperad No somos soldados de gala No Ups Lo siento Es evidente Puedo verlo En vuestros ojos Venimos por acá Subimos por aquí Para que Zink Se pueda Unir al equipo Spoiler De un minuto Jajajaja Señor Petro No me dejes Solo Paseran Lo siento Me prometió Que volaría Con usted Por el cielo Lo sé Con el barco De Nazca Lo prometí Que volvería A casa Volando Para ver A mi familia Para mostrarles Que los antiguos Eran maravillosos Petro No Y cuando salimos ¿Qué le pasa A Zink? No lo sé Pero está Muy alterado Bowie Señor Astral Estoy furioso No puedo Perdonar Lo que han hecho Los demonios No puedo Perdonarlos Me uniré A vosotros Zink Se unió A la Shining Force Destruyamos La armada De los demonios Y así Tenemos a Zink Como un Nuevo Recluta Que no está Mal Pero la verdad Es que tengo Pues Tropas Mejores Mínimo Para estar A la altura Tendría Que subir Tres Puntos Tres Puntos Por nivel Es muy Difícil Además Tiene muy Baja Destreza No se Mueve En el Combate Pero Pues Si te Interesa Cambiar De Equipo De Grupo Está Bastante Interesante Muy Bien Vamos Con el Siguiente Si Vamos Al Sur De La Isla Podemos Encontrar Todo Este Pasaje Que Si se Olvidaron Algún Objeto Si Si se Olvidaron Algún Compañero Algún Evento Pues Van a Tener que Tomar Este Viajecito E Igual Recuerdan Que habíamos Conseguido Un Bracito Hace Bastante Tiempo Pues Ese Bracito Tenemos Que Traerlo Por Aquí Para Conseguir Un Nuevo Aliado Venimos Por Aquí Y Aquí Está Este Golem Bowie Pone El Brazo De Golem En Su Sitio Oh Wow Que Bien Me Siento He Recuperado Toda Mi Fuerza Gracias Ahora Puedo Moverme Como Podría Expresar Mi Oh Ya Sé Os Acompañaré Os Protegeré Klaus Se Unió A La Shining Force La Verdad Es Que Es Un Personaje Bastante Resistente Pero Es Que Con El Entrenamiento Especial Que Tuvimos Pues No Se Nota Tanto Lo Buenos Que Son Estos Personajes Y Es Que Con El Entrenamiento Que Tuvimos Fuera Vamos Se Se Nota La Diferencia Bien Por Aquí También Es Que Podemos Regresar Al Nuevo Granz Y Todo Eso La Otra Parte Y Así Se Conecta Todo El Mundo De The Shining Force 2 Así Que Puedes Visitar Antiguas Locaciones Muchas Gracias Por Acompañarme En Este Vídeo Si Les Ha Gustado El Vídeo No Se Olviden De De Dejar Su Me Gusta De Compartir Este Vídeo En Las Redes Sociales Para Que Cada Día Seamos Más Disfrutando De Estos Maravillosos Juegos Y Si Todavía No Te Has Suscrito Que Estás Esperando Suscríbete Que Después De Todo Es Gratis Y Nos Veríamos En Un Próximo Vídeo Muchas Gracias Por Acompañarme Hasta Aquí Mis Azulines Nos Vemos En Los Directos De La Plataforma Morada Para Seguir Jugando A Su Lado Y No Se Olviden De Darle A La Campanita Que Siempre Me Olvido De Mencionarlo Para Que Les Notifique De Cada Vídeo Nos Vemos Muy Prontito Mis Azulines Así Que Hasta La Próxima Bye Ja 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 Ja